¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario y espero que tengan un muy pero que muy buen día Como les gustó, montón el otro día el vídeo de explicando cosas Hoy les voy a traer dos cositas que les van a encantar Primero, vamos a analizar una partida, la cual les voy a enseñar cosas que hay detrás de esa partida Porque vais a flipar una locura Y luego vamos a jugar una partida que estoy top 8 del mundo en este momento A falta de 3 días de terminar la temporada Y tanto ganemos como perdamos, vamos a analizar la partida que podíamos haber hecho mejor Y así pasarás de ser un noob a ser un pro Porque este es mi registro, ahora mismo la última partida se le damos a Riley Jugamos contra un mazo de golen, jugamos contra un par de masitos bastante buenos Pero vais a flipar con lo que hemos hecho en una de las partidas Porque lo que hay detrás de esa partida que no se ve es una completa locura Vamos a empezar con esta partida que es contra ese mazo de golen Un mazo que realmente si me monta un push grande es difícil de defender Porque tiene el dragón eléctrico que no lo podemos matar Tiene también lo que viene siendo ese, bueno nosotros tenemos el megacaballero Que tampoco hace demasiado Y vamos a analizar un poquito la partida y les voy a dar unos tips O sea que vais a flipar Porque esto realmente lo que voy a hacer en esta partida No te lo cuenta absolutamente nadie Díciéndolo en los comentarios porque va a ser cosas que los pros lo piensan en partida Pero son cosas que nunca dicen Primero empezamos normal, como yo siempre empiezo Yo creo que el megacaballero ahí era buena idea Tira el principito, tiro unos bats por la parte de ahí para matarlo Por ahora bien, tampoco nada del otro mundo Así que nada, le tiro la bolita de fuego al recolector Vamos yendo y claro, es un mazo que realmente a la hora de que hay un push fuerte Va a ser complicado Que como les digo, si dejáis un like que vi que les gustó muchísimo el anterior vídeo Os lo agradezco mucho y les traigo más vídeos E incluso podéis hacerle una sección y traerle uno por semana Aquí nada, tiro un principito a ver que es lo que tira Tira dragón eléctrico y digo Bueno, voy a presionar con un gigante duende Pienso que es buena idea Solo tendrá caballero Pero pum, de repente me tira los bárbaros Y eso era algo que no me esperaba Por eso tenía el fichel más marcado Porque dije, tiene que ser el de caballero Porque bárbaros no lo utilizan el día de hoy Y justo me lo comí Pero bueno, primero ¿Por qué tiramos el megacaballero? Aquí, vale Como veis, no tiro el megacaballero encima de los bárbaros ¿Por qué? Porque no me interesa Si tú lo tiras encima de los bárbaros Primero, que el megacaballero hace menos daño No es lo mismo que el megacaballero salte Que que lo tires encima Si lo tiras encima, ¿qué es lo que pasa? Que todos los bárbaros le rodean y le pegan un golpe Si lo tiro de esta manera, va a saltarlo Va a matar más fácil Y después va a pegar el golpe de frente Como estáis viendo Y así, el megacaballero recibe menos daño Y defendemos exactamente igual Es lo que les quiero mostrar El motivo por el que tiré el megacaballero ahí, ¿vale? Entonces, nada Y sobre todo, que me genera más tiempo ¿Qué quiero decir con que me genera más tiempo? Ahora se lo explico Como veis, hacemos un push de megacaballero Muy, pero que muy bueno Como veis, por la parte de ahí Hacemos muchísimo daño ¿Por qué conseguí hacer daño aquí? Es lo que quiero mostrarles Si nosotros tiramos el megacaballero Ahora volvemos al punto, ¿vale? Cuando venían los bárbaros, ¿vale? Como veis, los barbaritos Si yo tiro el megacaballero en el puente Que eso es algo que quiero que tengáis ustedes Luego no tenemos elixir Entonces no podemos presionar con absolutamente nada ¿Qué es lo que pasa si yo lo tiro aquí? Que generamos tiempo Dejamos que los bárbaros avancen un poquito más El megacaballero salte Se quede delante de la torre Y luego Miren todo el elixir que vamos generando Si lo hubiésemos tirado en el puente Los hubiésemos matado antes Y no hubiésemos tirado el elixir para presionar ¿Qué es lo que pasa? Que al tirarlo más atrás Dejamos que avance un poquitito Y fíjense Yo empiezo a spamear Me da para donde? Me da para bats Y con la misma una furia Que encima los bats se curan Y conseguimos un montón de daño Ahí está la diferencia De entre tirarlo en el puente de atrás Que nos damos un poquito de tiempo Para conseguir atacar Y yo ya vi Que es lo que le jodía al rival ¿Qué es lo que le jode? Lo que viene siendo ese Esos bats evolucionados Entonces por eso fue el motivo En el cual yo presioné de esa manera Ahí como veis Tiro un duende gigante Y el rival Me tira a los bárbaros No, perfecto Yo ahí Hay ataques Los cuales Tú no los haces para hacer daño Es decir Yo por ejemplo Este ataque Fijáis que yo tiro un duende gigante Al puente sin sentido ¿Por qué lo tiro? Es la pregunta Creo que se está sonando No sé si el barril de bárbaros Por la parte de ahí No ¿Por qué hago yo este ataque? Porque yo necesito ver Qué es lo que hace Nos tiene un recolector defensivo Nos tira unos bárbaros Y yo me fijé Que yo le reventé al rival Con Con los bats evolucionados Y yo sé Que con el mazo que tiene el rival Teniendo tornado dragón eléctrico Si nosotros atacamos Por esa línea No vamos a llegar en la vida Es decir Nosotros generar daño ¿Qué es lo que hacemos? Entonces Lo que yo hago En estos momentos Básicamente Aparte de combinar el principito Combinar todo eso Que el principito Se avanza un poco Y pega ahí al recolector Lo cual curioso Él nos tira un golem Entonces digo Vale Yo voy a seguir haciendo ese ataque A ver qué es lo que hace Y eso es lo que no te dice nadie Entonces digo Es completamente imposible Que nosotros ataquemos por ahí Y lleguemos Porque tiene los bárbaros Entonces yo qué hago Vale Primero defiendo por la parte de aquí Fijaros la jugada Porque para mí En mi opinión Detrás de lo que lleva Es impresionante Tiramos el eso A la larga Él nos va a reventar Él va a hacer exactamente lo mismo Va a tirar recolector Y va a tirar bárbaros Y nos va a defender Porque aquí hemos tirado La bola de fuego Y demás ¿Qué es lo que hago yo? Atacar exactamente igual Yo sé que me va a tirar Los bárbaros Y sé que nos va a defender Perfectamente Pero ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Sí, claro Él tira un recolector Tira unos bárbaros Nosotros tiramos gigante duende Tiramos principito Y nos quedamos más o menos Iguales de elixir Entonces ¿Qué es lo que hago? Si el rival sigue así Nosotros no vamos a poder atacar Entonces No vamos a llegar a la torre Porque tiene los bárbaros No defiende bien ¿Qué es lo que hacemos En este momento nosotros? Aprovechar la evolución Tenemos los bats evo Que es algo que revienta muchísimo Y claro El tener esa defensa Es imposible ¿Qué hago yo? Para yo poder entrar Por esa torre Y reventársela Ya lo veréis Ahí como veis Tiro eso Fíjense la jugada Que vamos a hacer Ahora próximamente Tiro el fissiman Por la parte de aquí Y fíjense lo que hago Miren en donde tiro El megacaballero Pum Por el otro lado ¿Qué es lo que genera eso? Lo que genera eso Es que el rival Ya me tenga que defender Por la izquierda Fíjense el dragón eléctrico El dragón eléctrico Ese no sirve de nada Lo cual Ya le forzamos al rival A defender en la izquierda Aunque esté llena Da exactamente igual Pero nosotros Lo que hacemos Miren como spameo Ahí Tiro el eso Tiro el principito Empiezo a spamear bastante Y fíjense lo que hago Hago como que ataco Por la izquierda Pero con la misma Pum Sorpresa Y le presionamos por la derecha Y había tirado al principio Y le había tirado todo Es como un bait Que yo le hago Por la izquierda Para finalmente Hacerle un push fuerte Por la derecha Puntan Y llegamos a torre Facilísimo Acabáis de ver Esa jugada Porque a mí me parece Impresionante El hecho de Ir jugando Para no hacer daño O sea Es decir Ir jugando Como estábamos nosotros Para no hacer daño Para ir avanzando Conseguir los bats Sebo Que jode muchísimo Y llegar a este punto Patearle Como que atacamos Por la izquierda ¿Vale? Y claro El rival Tiene que defender Por la parte de ahí Y ahora matamos El recolector Y como veis Cuando el dragón eléctrico Ya pasa Que no recibe nada Le tiramos los bats Y presionamos a tope En el puente Entonces eso Porque mira Fíjate Tira un recolector Tira un leñador Tiene que tirar Un principito Y nosotros Le atacamos Exactamente igual Que estamos atacando A la parte de la derecha Lo único que no tiene Tanto elixir Y ahí con la misma Tiramos bola de fuego Y le mandamos un predictazo Que no era tanto predict Sino simplemente Presionar a la torre Entonces si tú A veces No puedes entrar Por una línea Quizá la respuesta Es empezar a atacar Por la otra Que se gaste Sus cartas defensivas Y a lo mejor Sobregasta un poquito Tal pum De repente le mandas Por la derecha Y una torre a mil Ya no puede defender Igualmente La torre estaba a mil Pero si esa torre Está full de vida Igualmente le hemos hecho torre Es lo que quiero Que tengáis en cuenta Porque aunque estuviese a mil Si está a cuatro mil Fijaros Todos los bats evolucionados El duende gigante Full vida Y le reventamos Entonces Ojo Con esa jugada Que es top Entonces Ahora mismo estamos Top ocho Vale Le voy a dar una partida Voy a jugar con los cascos Y tal A lo mejor no voy a hablar tanto Pero si voy a dar Un par de cositas Un par de apuntes Y sobre todo Ganemos o perdamos Les voy a enseñar Que podía haber hecho mejor O que hicimos bien Vale Justo me encontró partida Vamos a jugarla Que estamos top ocho Y aquí la gente juega Bastante bien Así que como les digo No vamos a hablar tanto Como en tratar la otra partida Vamos a jugarla bien Y luego Comentamos un poquito más todo Vale Entonces Vamos a presionar un poquito Con donde es aquí Y vamos a esperar A ver que es lo que tiene Entonces Aquí no veo mal un MK Vale Porque tengo Principito Tengo Fisserman Da igual lo que me tire Podemos llegar a defender Y no quería tirar un Principito Directamente a eso Y aquí simplemente esperamos Vale Tiene Gigante Doble Príncipe Entonces tenemos Principito Para defender Tenemos Fisserman No estamos tan mal Entonces vale Vamos a tirar Principito aquí Yo creo que presionará Ahora en el puente Vale Principito Si presiona Tiramos esto Tiramos esto Y con la misma Presionamos Y va hasta aquí Tiramos eso rápido Para la carga del Príncipe Y paramos todo Perfecto Perfecto Veis lo que les digo Tienen que tener en cuenta Que es lo que va a ser el rival Y ya en eso Lo llevamos Habilidad para moscarga Bats encima Esto es bastante bien Vale Damos al Fisserman No tiene sentido Acompañarlo ahí con nada Así que Vale Aquí esperamos Vamos a tirar Unos duendecillos Y Me rentaría A ciclar el Fisserman La verdad Así que Vamos a tirar una furia A estos duendes Uuuu Papá Madre mía Buen daño Vale Para el Fisserman No tiene tanto Entonces Incluso si lo tiramos De la parte de atrás Le es un poco incómodo El hecho de tirar Un Príncipe Y ya tenemos Los Bats Evo Lo cual Hombre Aprovecharlo La verdad Sería la hostia ¿Cómo? No sé Por qué creo que tiene Hechizo pequeño Y no me lo ha tirado Si no me equivoco Entonces Hay que ver Hay que ver Lo único que podríamos Vale Ese Fisserman Va a hacer buen daño Perfecto Aquí podemos tirar Principito Antes de que tire la habilidad Perfecto Entonces Ahora nosotros Nuestro Principito Podemos cubrirlo aquí Con lo que viene siendo Un Gigante Duende Perfecto Y ahora tiramos Esto No tiene prácticamente Tanqueo Van los Bats Evo Me puede tirar una descarga Lo que él quiera Pero aquí con una furia Vamos a llegar a hacer Bastante daño El Bats se va a empezar A curar Bien Buen daño Sacamos ahí Perfecto Ahora un poquito De tranquilidad Tenemos que seguir jugando Splitando unas cuantas cartas Intentar ciclar otra vez Los Bats Evo Que es algo que tenemos Y es bastante bueno Esperamos al Príncipe Al Príncipe le mandamos Un Mega Caballero Y tenemos Principito y Fisserman Para defender Vale Bien Igualmente si tiramos El Vale Vamos a tirar El Fisserman Un poquito aquí Ahí está Si el rival Me presiona con Príncipe Por la otra Vale Nosotros vamos a dividir Bats Uf Esas Arqueras Evo Me van a joder Vamos a tirar esto Aunque le peguemos A solo una Vale Principito aquí Tenemos que asumir Un poquitito de daño Vamos a tirar esto Vale Y aquí tiramos Principito esto Vale Y matamos a la Arquera Evo Vale Bien Bien No me disgusta No estamos en la mejor Situación del mundo Pero tampoco creo Que tengamos la peor No creo que sea Muy buena idea Tirar una habilidad El Principito aquí Tenemos que esperar Un poquito A ver que es lo que hace El rival Vale Tiramos esto Tiramos esto Para que pegue con la carga Se va a llevar un duende Cuidado Vale Perfecto Y aquí si podemos tirar esto Y hacer bastante daño Antes de que tire la descarga Perfecto Vale Perfecto 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 Ahí va a ir el Mea Caballero No sé si se le cayó Un poquito la conexión Porque vi que tardó bastante En tirar cartas Entonces no sé La verdad A ver Que le salta a las Arqueritas Perfecto El rival está siendo bastante agresivo Y como le tranquemos ahora Le vamos a hacer mucho daño Vale Me va a quedar atrás Porque me va a tirar bola de fuego Seguramente No No tira la bola Aquí vamos a tirar una habilidad Ahí lo matamos al principito Bien Fíjense todo lo que tenemos a la derecha Lo que hicimos antes ¿Qué hacemos ahora? Atacar por la izquierda Le mandamos por aquí todo Me va a tirar príncipe Me va a tirar pandilla Pero nosotros aquí yo creo que le reventamos ¿Por qué? Porque hicimos la misma de antes Atacamos por la izquierda Y con la misma por la derecha Boom Entonces nada Está pegando todo eso por la parte de ahí Está pegando muchísimo Perfecto Perfecto La hemos jugado súper bien Chicos La hemos jugado súper bien Lo mismo de antes Veitamos por la derecha Y luego atacamos por la izquierda Súper Pero que súper bien No sé qué top nos ponemos ahora Vamos a verla Pero me gustó la partida Partida tranquilita Jugando lo que nosotros sabemos Así que creo que nos ponemos encima En 3200 Si no me equivoco Vamos a ver Sí Nos ponemos en 3200 Y estamos ahora mismo Top 5 del mundo Y estamos a una partida del top 1 ¿Será que le damos otra? Es que es heavy Ahora del top 1 del mundo Ni tan mal Bueno No me encuentro partida Llevo literalmente 5 minutos Digo 5 minutos 25 minutos Buscando y no me encuentro Pero claro Al estar alto que estamos top 5 Es complicado Pero bueno Vamos a analizar un poquito Lo que viene siendo la partidita Porque como veis Lo hicimos bastante bien Hicimos lo que yo les mostré En la partida anterior Para que veáis Que es una estrategia Que se utiliza mucho Ya sabéis Vamos a ir No ver toda la partida seguida Sino ir a puntos Bastante específicos Y estratégicos Y como veis Prácticamente Hemos estado todo el rato Defendiendo Todo el rato Tirando esos Fishman Tirando esos Mega Caberos Sin miedo Piensen que el Príncipe Oscuro Cuesta 4 Mega Caberos 7 Lo vamos a matar Conseguimos ese valor Y sobre todo Esos Bats evolucionados Es que son Pero muy Pero que muy buenos Entonces Siempre hay que tratar Aprovecharlos como se pueda Como hicimos aquí Esta jugada fue buena Porque El Principito Lo pegamos por la parte de ahí Y sin que haga la carga Aquí ya presionamos Quizás en vez de Bats Evo Nos hubiese rentado más A ver No estuvo mal El rival nos tira la bola de fuego Ahí No es del todo Buena buena Pero igualmente Seguimos Cosimos algo de daño Es que tener bola de fuego Y descarga Ahí era un poquito complicado Pero como veis Seguimos pliteando Pero ya habéis visto El momento En el que nosotros Hemos ganado la partida O sea Ha sido en el momento En el que lo hemos hecho A la izquierda y a la derecha Que hemos dicho al rival Vale voy a jugar a tu misma línea Pero cuanto menos se lo esperaba Pum La atacas por la otra Aquí básicamente Es plitear Y sobre todo Cuidado con las arqueras Evo Porque me parece Que están chetadísimas Pero nada Aquí seguimos jugando Y tal Y aquí como veis El rival nos presiona un montón Y hubo un momento Que la verdad Lo vi un poquito jodido Sobre todo aquí Y la verdad El daño que me hace Es bastante potente Los Batzebos son buenos No me tira la descarga No sé por qué Igualmente tampoco le hizo tanta falta Porque se adelantaron Pero como veis Por la parte de aquí Ya nosotros Si tenemos el Mega Caballero Por esa parte Hacemos como que Tiramos el Principito Y volvemos a jugar Por ahí ¿Sabes? Entonces El rival Al intentar jugar Por esa parte Porque tenemos un Principito Tenemos el Mega Caballero Tenemos varias cosas El Fischer Me hizo como un 360 Y medio raro Como alteraba tantas cosas Y tirar el rival Justo eso Tener Habéis visto Es que habilidad Y todo Es que tiramos Bastantes cosas Por esa parte Ya le acumulamos Muchísimo ¿Vale? Es que esta estrategia Es que da para un video entero O sea Es que no tengo que hacerles más Ya miren Todo lo que tengo A la derecha El rival dice Este tío Me va a atacar Por ahí Si o si Entonces el rival Ya empieza a tirar Bastantes cosas Y fíjense Pum Es que justo Cuando cae el Príncipe Es que cae el Gigante ¿Dónde? Porque claro Lo normal es atacar por ahí Pero como les digo Atacar izquierda y derecha En un montón de instituciones Te renta mucho Porque el rival Tiene que defender dos cosas Y fíjense Con lo que estamos atacando Que el rival No tiene prácticamente Elixir Aquí tiro el Fisserman Porque es lo primero Que empecé Va a tirar Insta Príncipe No vamos a llevárnoslo Y fíjense Que tenemos suficientes cosas En el otro lado Como para poder defender Que es lo que Que es lo que hacemos Y ya El Gigante Donde pega y tal Esa estrategia Es que Por eso Es que a un video Solo esa estrategia Porque me parece Una completa locura Te puede servir En cualquiera En mi ladder Abajo el ladder En el top Te puede servir En cualquier lado Porque es una completa locura Entonces chicos Espero que os haya gustado Las partidas Sobre todo Que les haya gustado Ese análisis Que hemos hecho De esas dos partidas Que aprendáis Mucho de ello Sobre todo A intentar hacer Un poquito Esa estrategia De ir viendo que os usa De ir baiteando Y todo eso Que la verdad Está bastante bien Dicho esto Espero que os haya gustado El video Ya sabéis Dejar un like Suscribiros ¿Te lo queréis? Mira 25 minutos No me encontraba Pero bueno Y nos vemos En la próxima Adiós